Bien, nos quedan seis días para las elecciones. Para las elecciones que son las primeras de una serie de posibles tres elecciones. Esta que se vota el domingo, que son primarias, obligatorias. Después viene la primera vuelta presidencial a fines de octubre, el último domingo de octubre. Y después la segunda vuelta, si es que es necesaria, esa ya es probable, no es segura. Si es que es necesaria, si nadie sacó el 45% de los votos. Entonces va a la segunda vuelta, que es la última elección, el último domingo de noviembre. Que es donde realmente se puede definir, se definiría a quién va a ser el próximo presidente. La importancia de la elección del domingo no es en realidad por lo que se elige, porque no se elige nada. Sino por la influencia que puede tener esa elección en las otras dos elecciones que le siguen, donde sí se elige. De hecho, en la elección de octubre se van a elegir al Congreso. Los candidatos a diputados y senadores no pasan a noviembre. Los únicos que pasan a la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, son los candidatos a presidente más votados. Los dos más votados. Nadie más. ¿Por qué es importante esta elección? Bueno, en primer lugar, porque marca la influencia hacia octubre, como les decía. Pero también para ver cómo está la sociedad. A ver, hemos conocido innumerables encuestas. Muchas de ellas telefónicas. No sabemos si son veraces en lo que dicen. A lo mejor, y seguramente los dueños de las encuestas, de las encuestadoras son honestos. Pero lo que no sabemos es si las encuestas telefónicas son veraces. Ustedes saben que hace poco, la CNN, la cadena norteamericana de noticias, como TN en Argentina, la CNN en Estados Unidos, anunció que no va a difundir encuestas telefónicas. Porque no les crea. Solamente las presenciales, es decir, la de la gente que va a las casas. A todo esto estamos ahora en veda de encuestas. La veda de encuestas empezó el domingo pasado, ayer. La veda electoral, es decir, cuando ningún candidato puede hablar, es a partir del viernes, de las 24 horas del jueves. Pero, digamos, las encuestas, las últimas que se conocen, eso sí se puede decir, porque son previas al domingo, seguían dando un empate, virtual empate, digamos, una diferencia de entre 2 y 4 puntos a favor de la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Que, para el gobierno, es fácilmente remontable en la elección de octubre. Si es así, si es más, no. Pues si es más de 5, 6, 7, 8, no lo perjudica directamente en octubre, pero sí lo perjudica la economía. Sí va a perjudicar la economía, una economía muy frágil, en un mundo de una economía muy frágil, como lo hemos visto hoy. Fíjense ustedes, China devaluó su moneda, el yuan, y todo el mundo empezó a tener devaluaciones, sobre todo a América Latina, donde devaluó Brasil, México, Chile, Argentina. En ese mundo, agregarle inestabilidad interna política, y sería complicar la economía, que lo perjudica al gobierno, no la perjudica a la oposición. No la perjudica a la oposición. El senador Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri, dijo esta noche acá que cree que van a ganar en primera vuelta ellos. Es decir, en la primera vuelta de octubre. No equivocarse, la primera vuelta no es la elección del próximo domingo, es la del último domingo de octubre. Pero eso parece raro hoy por hoy. Ahora, visto todo esto, lo que ha pasado este año, visto todo lo que nos falta para que pase todavía, yo creo que alguien en algún momento debería modificar, proponer por lo menos, modificar el sistema electoral argentino. Este fue un sistema creado por Néstor Kirchner, donde preveía esta serie de elecciones obligatorias, que son inútiles. Fíjense que en la elección del domingo próximo no se dirime una sola candidatura a presidente. Todos los candidatos a presidente ya son candidatos a presidente. No están compitiendo dentro de su espacio con nadie. Y este país está en campaña electoral desde abril, para terminar definiendo al próximo presidente a fines de noviembre. Es una manera de espantar a los votantes, porque la gente común no está mirando todos los días la política. Está haciendo sus cosas, tiene sus problemas. Entonces me parece que, vista la experiencia de este año, donde ningún candidato compite con nadie dentro de su espacio, donde las campañas electorales empezaron muy temprano, donde la gente está fatigada de escuchar discursos políticos, alguien debería, después de esta elección, obviamente no antes de esta elección, sino después de noviembre, buscar una fórmula para cambiar este sistema electoral, hacerlo más breve y menos tedioso, menos fatigante para la sociedad. Chao a todos. Gracias por ver el video.